Ya estamos nosotros, Lagarto, aquí ubicados en la zona céntrica, una zona naturalmente clásica, histórica, que es el Mercado Norte, Rivadavia y Encativo. Estamos justamente en esta esquina mostrando lo nuevo que tiene esta gran manzana del Mercado Norte. Así se estableció este fin de semana, con nueva disposición en cuanto al tránsito, pero fundamentalmente en cuanto a la estructura que representa ahora el Mercado Norte, no solamente en cuanto a los edilicios, sino también a lo que representa y representará a partir de ahora toda la disposición en esta gran manzana, reitero, porque tiene un nuevo panorama, una nueva postal a partir de ahora. Ustedes recién visualizaban sobre Calle Encativo cómo hay un pianito pintado sobre la calle, con peatonalización, con parquización en este sector, Lagarto, con macetones que se han dispuesto en este lugar, donde antiguamente estacionaban en las dársenas no solamente los puesteros, los distribuidores, sino también los clientes que venían al Mercado Norte. Bueno, a partir de ahora esto ha cambiado de manera evidente, como ustedes pueden apreciar. Sobre Calle Rivadavia ven aquí con pintura en el mismo asfalto, con macetones y con las mesas que se han distribuido en todo este sector, lo que le da un panorama muy distinto, pintoresco, en esta parte del centro. Bueno, y nosotros vamos a recorrer para que ustedes puedan ver en qué consiste todo esto que les mencionábamos, Lagarto, porque para mostrarlo también hay que recorrerlo, ¿verdad? Y por supuesto invitamos a los cordobeses, con barbijo, con tapabocas, con las medidas sanitarias, que vengan a conocer esta nueva disposición que se ha establecido desde este fin de semana en este sector. Nosotros ya veníamos comentando en días anteriores, semanas anteriores, que acá se venía un gran cambio. Bueno, de a poco se fue instaurando con cambios en el sentido del tránsito. Con el diálogo con los puesteros, comerciantes de esta zona, para que de a poco también comprendieran, entendieran en qué consistía este nuevo paradigma en esta zona del centro de la ciudad. Histórica, porque es un edificio histórico con muchas personas, trabajadores, pero muchos clientes, vecinos, gente que incluso viene desde otros barrios a hacer las compras a este mercado norte. Ustedes pueden ver que esto es sumamente pintoresco, ¿no? Incluso ya con mesas dispuestas en la calle y con clientes que empiezan a disfrutar en esta mañana cálida que tenemos en la ciudad de Córdoba. A ver, justo lo tengo aquí a Miguel Siciliano para conocer en qué consiste esta nueva disposición que se ha establecido en esta zona de la ciudad. Bueno, esto se estableció este fin de semana, precisamente, Siciliano. Así es, buenos días, buenos días a todos en el piso. La idea que surge del municipio, que surge del intendente Martín Llargora, es comenzar a poner en valor lugares históricos, que en algún momento fueron íconos de una Córdoba que crece, de una Córdoba pujante, como el Mercado Norte. Y la verdad que fue un producto de muchas áreas del Estado Municipal, de diversas secretarías, en conjunto con los comerciantes del mercado, con los vecinos de la zona. Y la idea es poner en valor lugares históricos. Y luego de dialogar mucho con los comerciantes, de planificarlo, decidimos generar esta idea, que tiene que ver con quitarle calles a los autos, dárselas a los vecinos, disfrutar más los espacios, ensanchar las veredas, hacer que el mercado vuelva a tener ese brillo, ese color, que alguna vez tuvo y que en los últimos años había perdido. Así que estamos muy contentos. Como ven, hay intervenciones artísticas en las calles, hemos recuperado veredas, los adoquines de la puerta del mercado, el piano, muchos artistas trabajaron en el diseño. Hemos forestado el lugar, hay más de 120 macetas con árboles, con flores. La idea es invitar a la gente a que pueda hacer un paseo por este Mercado Norte, que como te repito, digo, uno de los lugares más lindos de la ciudad. Y la introducción del Intendente fue comenzar a recuperar a Córdoba desde sus íconos históricos, desde sus antecedentes, que alguna vez le hicieron una Córdoba grande, pujante. Si vos ves, por ejemplo, ahora estamos sobre los adoquines. Estos adoquines son del año 1900. La verdad es que estamos muy contentos, porque este es el proceso de lo que se va a denominar el paseo de los mercados, que va a unir el Mercado Norte, el Marcosur, con la Costanera, pasando por el paseo del Cuarteto en la calle San Martín, bueno, generando una Córdoba diferente, una Córdoba que vuelva a ponerse de a pie, recuperando los lugares históricos como es el Mercado Norte. Ciciriano, ¿qué dijeron los comerciantes, los que están en la zona circundante al mercado y los que están dentro? Porque además esto le genera una nueva situación para los distribuidores, los proveedores de mercadería, con quien, sospecho, han establecido horarios particulares para carga y descarga. Así es, como ustedes saben, todos los cambios generan al principio miedos o dudas o inquietudes. Y bueno, lo que pidió fue el diálogo. El intendente siempre plantea que hay que animarse a generar cambios y de hecho nos animamos a dar algunos pasos que hace muchos años que no se daban. Al principio muchos comerciantes plantaban sus preocupaciones o sus dudas, pero la verdad es que hoy, luego del trabajo entre todos, porque esto no fue solamente un trabajo de la municipalidad. Los comerciantes aportaron con sus ideas, colaboraron, dieron sugerencias, y nos explicaron cómo ellos harían algunos cambios. Este fue el trabajo conjunto de todos. Un municipio activo y comerciantes que participaron en el diseño de esto también. Así que cuando trabaja el Estado, los comerciantes, las cámaras, el resultado es este. Estamos muy contentos porque es el trabajo de mucha gente. Lo que nos plantea el intendente siempre es esto. Cuando tomemos decisiones en lugares como este, hay que involucrar a la sociedad, hay que escuchar, hay que estar dispuesto a hacer cambios en la idea original, porque los procesos se construyen, y este proceso del mercado norte lo hemos construido, entre el Estado, las cámaras, los comerciantes y los vecinos. Gracias, Cecilia. No, gracias a ustedes. Bueno, lindo ha quedado, Che. Vamos a hacer un breve recorrido hacia el otro sector, porque veníamos desde calle Rivadavia, a un castigo, aquí la caminamos. Vamos a tomar por San Martín, que también es otro de los lugares clásicos para la compra y venta en esta zona de la ciudad. Yo porque quiero mostrarles también cómo ha quedado en esta manzana, gran manzana, que es lo que se denomina en esta parte. Allí vemos esta intervención en la calle. Al ritmo del mercado. Podemos observar sobre un castigo, exactamente. Bueno, esto es lo que podemos mostrar. Y por esta parte, en calle San Martín también, tampoco está habilitada la circulación del tránsito, sí la peatonal, lógicamente, y macetones, intervenciones también de pintura sobre el mismo asfalto, para darle un panorama distinto. Les voy a deber la imagen de la cortada de Israel, que es por la que se ingresa a la puerta principal del mercado desde calle Sarmiento. Bueno, es una postal también que incluso ya en otras oportunidades se ha mostrado, porque ya había sido intervenida previamente. Fue el inicio de la intervención general en esta gran manzana, Alberto. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Andy. Ya volvemos entonces en un ratito con tu unidad móvil.